Lánzate a lo desconocido con una increíble potencia y un recorrido interminable. La Rail ofrece una gran versatilidad, y la autonomía y el par necesarios para subir tú mismo por las rutas de enduro, y además, ahora todos los modelos están equipados con el sistema inteligente Bosch. Gracias a su mayor capacidad de personalización, podrás configurar tu bicicleta eléctrica de montaña definitiva, y disfrutar de una geometría agresiva, y una batería de gran capacidad para recorrer kilómetros y kilómetros por senderos. Con una suspensión trasera de 150 milímetros, y una delantera de 160 milímetros, la Rail está hecha para tragarse grandes saltos. Venga, apunta a la base de las losas de granito verticales y sólidas. Te demostrará de qué está hecha. El exclusivo pivote Active Braking Pivot de Trek, mantiene activa tu suspensión cuando frenas, potenciando la tracción y el control incluso cuando el sendero o trialera se complica. El System Controller de Bosch, descansa sobre el tubo diagonal de la Rail 98 y 9.9, y así puedes consultar el nivel de carga y el modo de asistencia de ese momento, cómodamente. Salta fácilmente de modo a modo, o activa la asistencia para caminar, con el nuevo y compacto Mini Demote. Todos los modelos Rail de carbono, tienen una nueva geometría más larga con espacio para una batería de 750 vatios hora. Prepárate para aventuras que van desde que el sol sale hasta que el sol se pone. Además, con la Trek Rail, puedes mantener la presión a raya gracias a los monitores de presión de aire Tirewith y Airwith, que regulan la presión de la cubierta y de las suspensiones. Determina la presión deseada en la aplicación inalámbrica de SRAM, y comprueba las luces antes de cada ruta. Roja significa que tienes que regular la presión, verde que puedes lanzarte a la aventura. Disponible en los modelos Rail 9.9. El precio varía desde los 4.000 euros hasta los 10.000 euros, en la versión tope de gama.